Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en El Poder de la Palabra Este programa que hacemos todos los miércoles a las 9 de la noche a través de TLR Hoy con un invitado muy especial, pero muy especial por lo que fue y muy especial por lo que es Y muy especial además por cómo se viene vestido totalmente veraniego, el pelado Peña vino de bermudas Zapatos de verano, ¿cómo andás pelado? Bien Perdón, y además notes el color de la tez Bueno, uno vive en Lagomar, ¿no? ¿Cómo andás pelado? Vivimos al lado de la playa ahí La verdad que un placer, sabés que te quiero mucho Gracias por estar Nos conocimos allá con nuestro amigo el Kiko Sí señor, el portugués De Ferio Vegetal ahí Con Juan Ramón Carrasco, lindo hablar de fútbol Era comida de los miércoles eso Mirá Era comida de los miércoles Sí señor Y... Bueno, pues vengo así porque estamos en verano Está perfecto Y... Y soy muy de Lagomar y de Punta del Diablo, así que... Ajá, ¿te gusta Punta del Diablo? Sí, sí ¿Vas todos los años? Voy todo el año, voy jueves, viernes y sábado, domingo ¿A Punta del Diablo? Sí, tengo una cabaña allá y me enamoré No lo envidia No lo envidia Me enamoré, pero te voy a decir dos cosas fundamentales para la gente Sí Punta del Diablo, aparte de ser parasíaco, es barato Tenés el chui cerca Claro Entonces vos vas, estás jueves, viernes y sábado, domingo Es que vivís más barato que estando en... Que estando en Montevideo, jueves, viernes y sábado y domingo Vivís más barato Y lunes, martes y miércoles en Lagomar Sí, porque está, tengo que hacer el programa y laburar Claro También hay que laburar Claro, Pelado, ¿qué haces hoy? Y hago... hago radio, estuve haciendo Masterchef ahí también Sí Hago todo un poco... voy un poco por el lado de la comunicación Ajá Lo de Masterchef, ¿es porque toda la vida te gustó cocinar o fuiste de atrevido? Fui... fui de atrevido Nunca había cocinado, yo soy de la época que... Que mi madre... soy el más chico de cinco varones Y mi madre no se echaba de la cocina Porque estar en la cocina no era... ¿Molestaba? En aquella época... no, no era que molestaba Ah, ¿no? Era como de la cocina, no, vayan a jugar a la pelota Era reducto de mujeres Claro, esa era la época cuando yo era chico Mi madre era de los cinco varones fuera de la cocina Sí, sí, sí Vayan a jugar a la pelota, la cocina para las mujeres Claro, claro, claro Y así fue lo que nos educaron a nosotros Más bien, más bien Después, bueno, me casé Y también lo mismo, mis hijos, todos Yo seguí con la misma regla del juego Claro, la fuera de la... No sabía hacer un huevo No... Y Masterchef me cambió, me cambió la vida Ahora estoy haciendo una página que se llama El Pelado Cocina con la Familia No me digas Por Granja de la Familia, que es la que me apoya Claro, claro Y cocino Pero cocino... Yo soy muy inteligente en aprender lo que vos me mandás Ajá Me pasaba en el fútbol Si yo no dudasía acaso A lo que los técnicos me pedían Capaz que no jugaba Claro Pero, ¿me entendés? Si el técnico me decía Hace esto y esto Yo cumplía con lo que el técnico me pedía Y eso me hizo jugar 15 años en primera edición Claro Habiendo mejores jugadores que yo Claro, pero vos eras... Disciplinado Aplicado Aplicado Exactamente Y bueno, y esto de la cocina es lo mismo Me mandan receta casera Que es la que pido en la radio Las leo, las aprendo Y voy Se hace el sushi, comida china Pasta, carne Todo lo que quiera He aprendido una cantidad De no saber cocinar un huevo Nada A ser chef Y te cuento una cosa Y se lo digo a la gente Me enamoró la cocina No me digas Aparte de enamorarme en la cocina Me enamoró Cuando vienen mis amigos a comer O mis hijos La familia El... Viste que... Y el... Y papá Está buenísimo Qué rico Que esto Que bueno Viste El que te ven para adelante Es como cuando uno jugaba Yo me acuerdo cuando jugaba Terminaba el partido Iba a mis viejos Y como anduve Claro Viste Esto es lo mismo Pero en la cocina Pero en la cocina En la cocina ¿Te acordás cuando eras chico pelado? Siempre me acuerdo Sí ¿Cómo fuiste como alumno? ¿En la escuela? ¿Hiciste el liceo? Yo me acuerdo Yo contaba una historia Que salió en el libro De la ropa La ropa estaba en la cancha Que la hicimos con un trazante Sí Que la conté Y mucha gente Lo lee Y a veces no lo entiende Qué fue lo que pasó Yo nací normal A los dos años Encontré a mi madre Pegada en una lavarropa Embarazada Y del susto ¿Cómo pegada? Claro Lo que yo me acuerdo Es la cara de mi madre Sí Después lo otro La lavarropa Y eso no Pero la cara de mi madre Que me miró así Porque estaba pegada A la lavarropa Quedó pegada Ah, que por un tema De una patada eléctrica Eléctrica Un choque eléctrico Un choque eléctrico ¿No murió por esas cosas? Murió el bebé Murió Y estaba para zapas Ya justo para tener Yo después Después lo que te cuento Y lo que me contaron a mí Más bien Qué fue lo que pasó Más bien Que yo nací Hablándolo más bien Todo bien Pero a los dos años Que me pasó eso Fue a las diez y media De la mañana Y me encontraron A las seis de la tarde Bajo un banco Asustado Pero ese susto Que yo vivo En los apartamentos De Avenida Italia Y propios Me hizo salir Y una vecina Que algo Vio que en mi cara De susto Algo pasó Fue la que salvó a mi madre Mirá Y bueno Después de cuento El cuento De que bueno Ahí Quedé tartamudo Ajá De que hablarlo Más bien Normal O sea Cómo fama eso El miedo Y mi apodo En las viviendas Es el fama Ah, mirá Yo tengo dos apodos Que la gente a veces Tengo otro apodo El fama El cabeza De los juveniles Del 81 Porque tenía el pelo Como el pibe Valderrama Y el pelado El pelado Es el último Porque Fue después Que se casó el pelo Voy por la calle Y me di tan fama Son mis hermanos De la infancia Del barrio De la infancia Hermano de la vida Claro Y cabeza Y cabeza Lo de los juveniles Del 81 Y el pelado Lo de ahora Y bueno Entonces ¿Qué pasa? Me Me corrigió mi madre Me llevaba Al lenguaje Al clínica Todas las mañanas Yo iba a la escuela Joaquín Mestre Que es Austria De tarde Joaquín Mestre De mañana Ahí en A Benitalia De Arañaga Sí Iba a Malclínica Al lenguaje Y después me llevaba a la escuela Las maestras Me daban con la mano Porque yo Tengo un problema Hasta ahora Que cuando escribo Corto Es como estar en jardinera No me digas Me salva el teléfono O la computadora O que como yo sé Que es un problema No es porque lo haga por gusto No, claro Escribo y te digo Léeme Y entre los dos Decimos ¿Qué es lo que quiero decir? Porque corto las palabras Las corto Tiene un nombre Dilexia Dilexia No sé No tengo Sí, sí Dilexia Hoy es eso Pero en aquella época No existía Lo que existía de la maestra Que me pegaba con la regla Porque se creía que yo no quería hacer ¿Qué pegaba la maestra? Me daba las manos Porque se creía que yo no quería hacer El dictado Aparte era un dictado De la escuela De aquella época Dictado Con problema Y rápido Claro ¿Viste? Que la de la espada Escuchame, imposible No me daba No esperaba Yo hoy entiendo Ponerle por todas las cosas Que hoy Los chicos ¿Viste? Que tienen un problema De cualquier cosa Es el psiquiatra Psicólogo Yo me comí un garrón de eso Porque a mí me gustaba estudiar Fíjate que yo terminé el liceo A los 54 años Por mi madre Por el recuerdo de eso Que me llevaba a lenguaje Para que yo estudiara Y a mí el problema de escribir Y a mí el problema de escribir Me como que no me dejaba ir a estudiar Porque me daba vergüenza Porque me empezaba a crecer Y en el liceo se mataban de la risa Porque la verdad Hasta ahora Me pasa ¿En qué año dejaste el liceo, pelado? No, yo hice el primer año del liceo Fui mal mundial de Australia En el año 81 Yo tenía 17 años Y me mandaron al examen libre Porque no iba a la plaza número 5 Porque estaba en Australia Jugando al mundial En el liceo andaba buena Tenía buenas notas Era bueno en el liceo Pero me mandaron al examen libre Y entonces dejé de estudiar Pero fui al AUTU A Bellas Artes Tallado en vidrio Como yo vivía en la Italia y propio Y estaba de moda en Comercio Y Rivera, la fábrica de vidrio Los tallados eran lo que había Me recibo de tallador de vidrio Cierra la fábrica de vidrio Los tallados vienen de China Las copas Pero me sirvió de algo Que antes que se muriera mi abuela Yo fui a Buenos Aires Y traje un licor de coco ¿Te acordás? Los licores de coco eran como cuadrados Y bueno, ahí le puse la fecha de mi abuela Feliz cumpleaños ¿Y eso lo tenés? No, lo tenés Se lo regalé a mi abuela Pero fue un regalo para mi abuela Que le puse una lámpara El regalo de la vida Claro, entonces siempre que yo iba a ponerle después Era el regalo del nieto Claro, claro Pelado, ¿conocés el Hotel Esplendor? ¿Lo conocías? No lo conocías, lo conocí hoy Es impresionante ¿Viste que bueno que está? Me encanta la sala que tiene de teatro Bien, que es donde estamos ahora A veces grabamos en una sala especial Que tiene el hotel en su planta baja O si no, en este lugar que es fantástico Que es un teatro de época Impresionantemente renovado El Hotel Esplendor Terraza con vista al río Terraza con vista al río Piscina interna Gimnasia Gimnasio, ¿verdad? Tiene sauna Para vos y para el gatito La gatita Yo qué sé lo que traiga Todo, tiene todo Todo lo que precisás Y tiene además esta sala de eventos Que es lo que queríamos destacar Que es el antiguo Teatro Cervantes Que ha sido restaurado A nuevo para que vos vivas Eventos sociales y corporativos De primer nivel Volvés del mundial Y chau Liceo Sí, porque me mandaron a examen libre Y dejaste ¿Y tu familia qué dijo? No hay problema, pelado No, yo venía ya Había empezado a jugar en primera En Huracán Buseo Pero mi madre quería que siga estudiando Entonces, sí En Bellas Artes de noche Claro Y eran dos años Estallado en vidrio Contame cómo fue que empezaste a jugar al fútbol Ya cuando te escapabas de tu casa ¿Le pegabas bien a la pelota? Mira, primero tenía un ejemplo Que era mi hermano Nelson Que era Yo soy más chico de cinco hermanos Entonces el mayor me lleva 24 años A mí me estuvieron grandes mis viejos Claro, claro Entonces mi hermano Nelson Ya era grande Y ya estaba jugando en primera Y yo era chico Tenía cinco o seis años Y era todo Nelson, Nelson Se hablaba del fútbol Aparte de poner en mi casa Mi viejo Era hijo de un estanciero En Zalandigi Y por sus ideales políticas Se vino con 16 años Mirá A laburar en el transporte Y trabajaba en Andet Después en Comptrol Y ahí crió cinco hijos Yéndose a las cuatro de la mañana Y volviendo a las diez de la noche Ahí se compró el apartamento Todo Cuando murió mi abuelo No quiso nada de herencia No le dio nada Porque él dijo que se vino Claro Con 16 años Renunció a todo aquello Todo Renunció a todo Y entonces siempre Nos educó a todo Del respeto Del laburo La tolerancia El amor A la vida Y todas esas cosas Él andaba con una moto Yo me acuerdo Pesaba como 140 kilos Y nos llevaba a todo A mis hermanos A mi madre Que también era gorda Y yo era el chico Que iba adelante Que tuviera esas motos Vespas grandes Y bueno Me acuerdo que cuando Empecé a jugar al fútbol Empecé primero en la vivienda Ahí Que había una plaza Teníamos un amigo Que los que eran Hincha nacional Nos ponían una remera blanca Y nos hacían el escudo nacional Y jugábamos Los que teníamos remera blanca Con el escudo nacional Contra nosotros Porque era Imagínate que ahí había 169 apartamentos Era puerta abierta Mi casa era el club Porque por las distintas edades Mis hermanos Tos varones Era el club del cual Siempre había alguno Con quien charlar El club del barrio De ahí de la vivienda Se llamaba el Buenavista Mirá Entonces el Buenavista No tenía club Era mi casa Claro Era tu casa Y mi vieja Era muy incómoda Mirá Mi madre Era Una Mi madre Fue hasta cuarto año de escuela Y fue la mejor Ministra de economía Que conocí en mi vida Mirá Porque mi vieja Y aparte era Te lo juro Yo me acuerdo Que un día me dice Tenés que irte para Pasando el puente Carrasco A comprar terreno Cuando yo empecé a jugar al fútbol ¿Viste? Yo mirá Mi madre decía Mamá ¿Qué le estás diciendo? Valían los terrenos Mil dólares Mirá ¿Me entendés lo que te digo? Yo tendría cabeza Había ido hasta cuarto de escuela Lo único que hacía era Mi padre le daba el sobre Con el sueldo Y tenía que llegar A fin de ver Nunca pasamos mal Nunca pasamos hambre Nada Ella la comida Siempre estaba Cocinaba Como lo comía Mirá Torta frita Fundamental Polenta con leche Boñato con leche Me acuerdo de la cena Pero era esto para Quieren jugar al fútbol Y a mi hermano Nelson Que jugaba en primera A veces había la carne Porque en aquella época Te acordás Estaba la veda Toda la época Había que ir a comprar carne De contrabando A canelones o San José O al puente Carrasco O al puente Carrasco Que estaban todas las Del otro lado Se vendía Como nosotros Vamos chicos Bueno el expendio Teníamos que hacer cola Buscar la leche Exactamente Y hacíamos turno Viste Yo ponerle Como era el más chico Iba de las 11 A las 2 A la 1 de la mañana Ponerle Iba para mi casa Y ahí íbamos cambiando Porque a las 6 Venía la leche Abrían Y vos tenías que estar adelante Porque si te quedabas Sin leche capaz No O te quedabas muy tarde Y teníamos que ir a la escuela Yo iba de mañana a la escuela Claro Entonces era Era todo una Sí, sí, sí Organizaba todo Se organizaba a todos Mis hermanos Y a todos Para Para todo Sus estes Ya manzanar Bueno Calabres Toda esa parte de leche Todas cosas El abasto de carne Que en algunos lugares De Montevideo Venían los camiones Con carne para vender Y bueno Me acuerdo que El Nelson Era el que juega al fútbol Los otros Después de Nelson Venía Juan Carlos Y después venía yo Que fumó Los tres que jugábamos al fútbol Sí, sí, sí Lo mirábamos a Nelson Como el ejemplo Viste Como el Pa, no fuma Nunca fumábamos Viste Se cuidaba Muy profesional Sí, sí, sí Era capitán De Huracán Museo Claro, claro Y bueno La cosa que en el Bay of Fútbol Ahí me fue a buscar Exploradores Artigas Que me llevó Un amigo de ahí también El Omar Que el pro de Artigas Los colores de Artigas Claro Siempre Nacional Siempre los tres colores Los colores del frente Por mi viejo Claro Los colores de Artigas Y todo Y eso me hizo fanático Nacional Teniendo el apellido de Peña Porque Peñarol salía campeón Y a mí me acuerdo De los vecinos Y decían ¿Cómo vas a ser de Nacional Si vos sos Peña? Viste Era muy común Bueno Lo increíble de todo Que mis tres nietas Iniciaron de Peñarol Mi nietos No, no Es una maldad Bueno Mis hijos se casaron Con nueras de Peñarol Y mi hija Se casó con Guillermo de Peñarol Viste Escuchá pelado ¿Cómo empezás A jugar de fútbol Profesionalmente? Bueno Tuve la suerte De tener esa posibilidad De jugar Exploradores Artigas Siempre fui a grande Hasta la escuela En la escuela Era un problema Pero en el fútbol Me servía Claro Ser grande Tener el lomo que tengo Tenía en mitad de mi altura Tenía 12, 13 años Entonces El primer equipo que voy Es a Bellavista Ajá Me fichan Y juego en quinta En cuarta Dos partidos Juegué cuatro Si jugaba el quinto Quedaba enganchado yo Mirá Entonces Como mi hermano Estaba en Huracán Museo Dirigente No sé si ustedes se acuerdan La cantina Don Emilio Héctor Cuerva Ajá La cantina Don Emilio Era una cantina Que estaba muy de moda La Unión Y Héctor Cuerva Que era dirigente de Huracán Me dice No Y dice vos tenés que ir a Huracán Que vos estás haciendo en Bellavista Y me sacó de Bellavista Mirá Y como no podía jugar más Porque había jugado cuatro ese año Me lo perdí Pero Me hacen practicar con el primero de Huracán Y quedás Y quedo con 15 años Debuto en primera en Huracán Con 15 años Me citan para juvenil Porque viste Sí claro Creo que está El Pato Aguilera Marcelo Tejera y yo Mirá De los que llegamos a debutar con 15 años Mirá ¿Me aguantás un cachito? Que hago la primera pausa Y después seguimos charlando contigo Señores Primera pausa aquí en El Poder de la Palabra de esta noche Y seguimos charlando La vuelta de ella con el señor Enrique Peña Los lunes a las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver en televisión Está en TLR Está con vos Está con vos Está con vos Eres amante del cine Y te gusta saber Cómo se hacen las películas ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre No Ultra E Y pagando tus sentidos Ultra E La magia detrás del cine Vaya Bien amigos Seguimos adelante aquí En El Poder de la Palabra de esta noche Estamos charlando con Enrique Peña El Pelado Peña Cuando uno dice El Pelado Peña ¿Es el papá o el hijo? Porque tu hijo Que juega al fútbol Él es pelado también Él es pelado porque quiere O también tiene poco pelo como vos Mirá Mi viejo era pelado Y cuando nos casamos Nos pelábamos No sé por qué Cuando en el casamiento Era como que No sé si los nueve o qué Estaban cayendo los pelos Y mi hijo también Cuando se casó también quedó Tenían pelo Lo mal Mirá Me estabas contando De cuando llegaste a Horacán Buceo Y bueno Entonces Héctor Cuerva Que era el dueño De la Cantina de Nuevo Emilio Me hace platicar con el primero Porque no podía jugar Porque ya había jugado En Bellavista En la temporada Cuando termina el año Ya con 16, 16 años Empezó a jugar en primera Con 15, 16 años Empezó a jugar en primera Eso me lleva a estar En la selección juvenil Que ahí tuvimos 8 meses Platicando Que fuimos campeón Sudamericano Y después en el Mundial de Australia Con don Raúl Ventancourt Sí, Raúl Ventancourt Tremenda camada aquella Sí Como bueno Francesco El Pataguilera Bueno, tiene una cantidad Ventano Gutiérrez Una cantidad de jugadores Sí, sí, sí Que todos llegaron a jugar En primera Todos Se hicieron carrera Es verdad Era la selección Que podía salir campeona del mundo Sí Porque perdimos un partido Con Rumania Increíble Que erramos más de 15 goles Sí Yo me acuerdo gente Hasta ahora Gente que viene de Australia Que nos seguían Para todos lados Y uruguayos Que veían los partidos Por televisión En el Banco República Todo porque era En trasnoche Porque por el horario De Australia acá Se pasaban como A las 2 de las 3 de la mañana Los partidos Y me decían Vos Si usted era Erramos muchos goles Sí, sí, sí Perdimos con dos tiros libres 2 a 1 Sí, sí, sí Y una infamia En cuarto de final Es como más o menos El otro día España y Marruecos Sí Bueno, el fútbol es así El fútbol te da Claro, claro Cuando vos ras Bueno, y Huracán ¿Cómo te va en el Huracán? Bien Porque ahí fue cuando te hiciste De alguna manera público Claro, ahí empecé a jugar Y empecé a jugar En primera Tengo ya enseguida Fíjate que yo vengo Del Mundial del 81 Y en el 82 Ya Nacional se interesa por mí En el 82 Después yo paso a Wonder Y en el 85 De vuelta se interesa por mí Y me costó nueve años Llegar a Nacional Yo llego en el 89 ¿Por qué te costó? ¿Por un tema de plata? No, porque no lo negociaba No se concretó ¿Pero por vos o por Nacional? No, en el principio Por Huracán Buseo Que no me vendió No quería Y después Wonder tampoco No me quiso vender Pero Wonder era un equipo Que estaba muy bien Económicamente Era distinto Que en Huracán Huracán me debían seis meses Era siempre problemática Jugar el primer Huracán era el trampolín Todo lo que jugamos Yo amo Huracán Buseo Pero todo lo que llegamos A jugar Huracán Sabemos que En el fútbol uruguayo Los equipos así Son trampolines Claro, son paridad de otro Para pasar para otro Es el que te da el camino Te da la oportunidad Que te conozcan El que te pone en vidriera En vidriera Ahí va Exacto Y eso yo lo reconocí Me inicié Y terminé en Huracán Buseo Porque me podía haber terminado En Nacional Sí Pero no, preferí Yo me retiré Me retiré con 32 años Y volví A los tres años Para retirarme en Huracán Claro ¿Te acordás Cómo fue tu llegada a Nacional? Sí Bueno, vuelvo a repetir A mí me costó nueve años Cuando Jugué dos Copas Libertadores Con Wonder En el 86 Y en el 88 Y cuando llego a Nacional Increíblemente Wonder Hicieron dos veces asamblea Por venta de jugadores Por Francesco Y por mí Yo se me en broma Porque Eran los dos genios Del equipo Nada que ver Viste Porque vos Por Francesco Le he dicho que sería Una venta De millones de dólares Pero la mía era Nada Eras el espíritu del equipo Pero Wonder Bueno, entendí el cariño De la gente de Wonder Wonder no quería Que me pusieran Transferibles La gente del hincha de Wonder Me quería mucho Yo también quería Mis hijos salieron de Wonder Le tengo mucho cariño Pero mi sueño Era jugar a Nacional Entonces Siempre se enojaron Desde siempre Te sabías hinchas de Nacional Claro Te voy a tener 5 años Cuando me ponían El escudo nacional Y jugar en el barrio Que jugábamos Desde 6 años Con los de 14 15 Hasta mayores Claro Porque en esa época Eran jugar 20 contra 20 Ahí aprendías A poner el cuerpo A jugar con una chapita Con una pelota A mover los codos A pegar una patada Porque te venían A dar una patada Te voy a poner la plancha Para que no te dejaste Aprendías todo Lo que es las mañas Las picardías Todo Pero yo estaba En las camisetas Del escudo nacional Y cuando se llamaba Nacional Era toda la vida Toda la vida Yo tuve la posibilidad De ir a Peñarol Ahora me contás Antes de ir a Nacional Te quiero hacer una pregunta Por fuera de la camiseta ¿No sentís que El número 5 De cualquier equipo Está como Bastardeado Como que la gente No los quiere Como que los denosta Y si no hay número 5 No hay mediocampistas Que recuperen la pelota ¿Cómo hacen los delanteros Para hacer goles? O para que después Haga un pase El 8 o el 10 Yo amo el 5 Claro Pero vos jugaste el 5 Pero no sentías Que valía más plata A otros tipos Sí Pero yo te voy a contar Una cosa Sí El 5 de mi imagen De mi referente Era Montero Castillo Sí Era el Tito Goncalve Que lo tuve de técnico En Huracán Museo Era Espárrago Bueno Después compañeros ya conmigo En Monasoria Claro Jorge Armua Medían un metro ochenta Para arriba Lo que se ha perdido ahora Que ponen 5 enanos El 5 de chiquito Entonces Antes los goleros Sacaban de abajo Entonces vos precisabas Tener en el medio De la cancha Un 5 al 2 Porque tenías que ganar La pelota de cabeza Exacto Entonces los 5 Eran todos grandes El Vasco Estolaza Todos los 5 Que jugaban yo Eran todos grandes Es verdad Me entendés El Chueco Pardomo En la Copa América del 87 Es verdad Y ahora todos chiquitos ¿Por qué? Porque quieren jugar cortito Para el costado Para allá Entonces se perdió Un poco el fútbol El fútbol siempre es el mismo Eso no se contra 11 Pero es otro fútbol El espíritu es diferente Es otro fútbol Ahora parecen estúpidos Con el buen sentido Lo digo No entiendo Porque yo Te hago un ejemplo Ponele Si el golero va a sacar Y el equipo que viene Porque es todo estrategia Yo no soy director técnico Pero le quiero Desmascarar un poco A los técnicos Los técnicos dicen Es todo estrategia Entonces yo Si soy Tengo la estrategia Y mi equipo Un equipo Me viene a apretar Yo lo saco jugando Se me viene a apretar Exacto Es estúpido Es estúpido salir jugando Exacto Yo he visto mucho Que quieren salir jugando Le roban la pelota Hasta el golero Le roban y gol Perdón El segundo gol de Argentina Contra 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 ¿Quién fue? Si contra Contra Australia Contra Australia En Copa del Mundo El segundo gol de Argentina Contra Australia En Copa del Mundo Es un gol de Fútbol Playa Pero el golero Ve que están las camisetas Argentinas Exacto Porque las camisetas las ve Entonces le pegás de punta Chao Pero aparte te vas a decir una cosa La sacás Los pasás la pelota por arriba Dejás cinco jugadores De Argentina acá Y atacás diez contra cinco Exacto ¿Me entendés? Por eso yo dije de estúpido En el buen sentido Porque en la época en la que nosotros jugamos Vos Entendíamos el juego No precisaba que el técnico le dijera Tienes que pegarle Entiendo ¿Me entendés lo que te digo? Entiendo Entonces yo pregunté a vos ¿No vieron que te iban a apretar? ¿Por qué salió? Seguro No, porque dice el técnico Que si no salimos a jugar Vos, pero entonces la estrategia está mal No, sí, claro Es como que vos le mostraras Un pedazo de carne a un león Seguro Y le hagas al león así O te come la mano O te arranca la cabeza Exactamente Bueno, esto es lo mismo Entonces lo que yo veo en el fútbol Que en aquella época Todos jugaban bien, de verdad Sí, 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 claro El cuadro de mi barrio Había miles que podían ser jugadores profesional Claro Pero, claro No cabían Porque había tantos buenos Seguro Entonces, ¿qué te daba eso? Que Nacional y Peñal Competían contra Huracán Buseo Rampla Fénito Eran buenos equipos Entonces, a nivel competencia internacional Después Estabas en un alto nivel Claro Pero hoy jugás Contra pibes de 18, 19 años Porque cuando yo subí Mis compañeros de Huracán Hacían 14 años Jugaban juntos Eran todos de 30 años Seguro Seguro Me subían a mí solo Claro O a Lalo miraba a las dos Claro Hoy son todos De 17, 18 años Y uno es jugador grande nomás Claro ¿Me entendés lo que te digo? Y en aquella época Los equipos jugaban 10, 15 años Jugar de memoria No hay precio Para jugar de memoria Exacto Vos y yo Hacemos este programa Hoy es la primera vez Porque si estamos Un 2, 10 años Ya no Miramos y ya sabemos Sí, tal cual Y en el fútbol es tal cual El lobo El córner Automaticidad Yo a la otra le decía Hablaban de Ocampo Viste, el jugador de Nacional Sí Y digo Vos, parece joda Se la dan a los pies Ocampo no es para darse a los pies Es como alzamele Tirase la larga Tirase la que corra Que corra y tiene el centro Que tiene 200 centros Bien mal regular Que tiene 200 centros Se la dan Entonces, no Que Ocampo pierde pelotas Pero no es culpa de Ocampo Es culpa del que se la da El que se la da Porque los que jugábamos Bueno, yo era volante de marca ¿No? En aquella época 5 de marca Tenías un 8 Que jugaba bien Que era Luis Noé O Bengochea en Wander Que jugaba bien O Franceco en la selección Sí, sí Vos, me daba vergüenza Entrar con la pelota Claro La agarrabas Y se la daba a ellos Segur Yo lo único que le decía a ellos Era No me hagas meter un pase 50 metros Estás de cerca Estás de cerca mío ¿Por qué? Porque es que corre Vos corres Quita la pelota El oxígeno se hace chico El estadio Sí, claro Una cosa Las distancias se te cambian Claro Una cosa que venís Sacamele los pies Igual no tengo problema Yo te la doy ya Yo te la doy cortita Está clavado Ahora sí Si yo estoy Vos estás atrás Escondido de los agueros Que te tengo que metí un pase Y ahí la vas aquí Te vas a equivocar Y después dice Vos quita perra Exactamente Bueno, llegas a Nacional Bueno, llevas a Nacional Toma un poquito de café Se te va a friar el café Decime cortito ¿Qué técnico estaba Cuando llegas a Nacional? Bueno, a mí que me pide Que va a hablar conmigo Primero el Chongo Escalada Y Ramón Porchile Que trabajaba en las inferiores Bien Que el Pichón Núñez Era el técnico nacional De primera que me quería ¿Cuántos años tenías vos ahí? 27 27 Toma tranquilo Que mientras tanto Yo voy a contar 27 años Hoy en día Ya es tarde Para llegar a un cuadro grande ¿No? Sí Porque después te lleva Un año a aclimatarte Y capaz que ahora Al otro ya te venden En aquel momento Llegaban y se quedaban Mucho tiempo Sí Yo arreglé por 3 años Ahí está Porque Ya de entrada Arreglaste un contrato Por 3 años Por 3 años Porque era mi sueño Y increíblemente Firmo en Nacional Voy a Argentina Que era la primer copa Que se jugaba La copa del gráfico Salimos campeones Le ganamos a River A Independiente Después vengo No llego a jugar acá Y vamos a jugar La copa interamericana Salimos campeón Interamericano Salimos campeón De la recopa Todos campeón Brutal Todos campeón Tenía un cuadrazo Hasta que llegó A jugar acá Mi primer clásico Fue en 89 Y un gol Ganamos 2 a 0 Con un gol mío Era todo Un sueño Un sueño Pelado Como yo lo había soñado Te lo juro Pelado Tomá Tomá Si vos Jugaras hoy en Nacional Ganarías Más o menos Lo mismo que ganabas En aquella época Nada que ver No, no No, no Yo estoy feliz Que ganen lo que ganan No, todo bien Me encanta que ganen Todo el dinero Sí, claro No, en la época nuestra Comías Comías Aparte de comer Tuve la suerte De que en la época Mía de Nacional Estaba recalde Presidente Y pagaban los 10 Claro Era un empresario De boca Un empresario Muy próspero De esa época Era el presidente Nacional Y Nacional No tenía problemas Económicos No, no Él eligió La directiva Le dijo a todos Me acuerdo Porque siempre Me lo decía Roberto Aparte A mí ponerlo Cuando me trajo A Nacional Me dijo Yo quiero Que le ganemos A Peñarol Y que metamos O más O igual que lo de Peñarol Y vos sos El abanderado Y bien que metía Sí Y me acuerdo Cuando hizo el gol Me regaló Yo me iba a comprar Una casa en San Luis Y me dice Bueno Si ganamos Y haces un gol Te arreglo Toda la casa Y me arreglo Sí, gastó Como 7 mil dólares Mirá Que era una cosa Como para mí Era una fortuna Si no Era una casita Más bien Y me la arreglo ¿De nuevo Nacional Ese partido? Ganamos 2 a 0 2 a 0 ¿Quién hizo el otro gol? ¿Te acordás? Del y Valdez Del y Valdez Sí, sí Yo le saco la pelota A Juan Carlos A Jorge Se la doy a Luis Noé Noé a Del y Valdez Mirá Fue el 29 de noviembre Hace poco ahora ¿Y el tuyo cómo fue? El mío fue de cabeza ¿Un córner? Un córner Pepe García Pepe García dice Que me pegó un pelotazo Y fue gol ¿Hiciste muchos goles En el Nacional Pelago? Sí Yo era un volante Que hacía en el año 3, 6 y 7 goles Llegabas al área Enfrente Sí El Vasco Stolasa Hacía más Pero cuando jugamos Los dos juntos El Vasco era más de 8 Claro Es que daba más libre Pero los dos teníamos Por eso a mí a veces Yo escucho ahora Cuando dicen Volante de De creación No, no Dicen volante de Mixto Y toda la vida Volante de mixto Dominada la pelota Teníamos muchos fundamentos técnicos Sin que tocar el piso Sin que tocar el piso Nosotros dábamos vuelta a Carnero Con el cono caminada De Fleita Sí Como 4 o 5 Vuelta a la cancha Dominando la pelota Sin que te cayera Mirá Como calentamiento Mirá Todos Claro Dominio del balón Jugamos a cordoncito En la playa A cabeza Cosas que hoy no tienen Ese fundamento técnico No Llegan Hoy llegan Es un parecido más rústico Claro Hoy llegan atléticamente Que es verdad Son más atléticos Pero fundamentos técnicos Sí Sí Que hoy empan en la pelota Y se le va a dos meses Sabes una cosa Y eso es una diferencia Que tenemos con otros equipos De América Sí ¿Sabes qué pasa? Yo digo que El complejo que hay Viste que la mayoría Tienen complejo Es bienvenido Pero ¿Qué te hace el complejo? Ir al complejo Van en ónibus Termina la práctica Pitan y se vuelven Nosotros nos quedábamos Jugando a centro Tirando tiros libres Al tren y fútbol A mil cosas Porque Tenías que quedarte Porque te estaban todos Con tus hermanos Era una familia ¿Cuántos años Peña en Nacional? En todo El huracán buceo Wander y Nacional Siempre cinco años Cinco, cinco y cinco ¿Te acordás Cuando te fuiste de Nacional ¿Cómo fue? Sí ¿Cómo no me acuerdo? Yo me fui En el 92 Y volví Fui a Chile Que con eso Compré mi casa Recién compraste tu casa Cuando terminaste la carrera Y te fuiste a Chile En el 92 Y te fuiste a Chile Sí Y volví Volví para jugar Con Peñarol ¿Qué diferencia? ¿Qué hay? Sí, la verdad Si no hubiese ido a Chile No me podía comprar mi casa Las primas de aquella época Eran diez mil dólares Quince mil dólares ¿Qué diferencia? Quince mil dólares Hoy hablamos de millones de dólares Hoy ganan cuarenta, cincuenta mil dólares Por mes Por mes Y los pases son millones de dólares No me quiero decir mal Pero Eran quince mil dólares Como yo tenía que devolverla a Wander Cinco mil Y quedaban diez Y ganaba doce mil pesos por mes En Wander Y pasé a ganar treinta En Nacional Que era lo que me servía Porque eran como tres sueldos más de lo que ganaba en Wander Claro Pero Pero autos Autos modernos Y todo eso Bueno, hicimos decirte un Renault 12 Después Estaba de moda En aquella época Que todos teníamos BMW Pero varía más barato el BMW Que los Renault Porque nadie quería Porque era cara a la Nasta Era claro Entonces los BMW bajaban de precio Y de ahí aprovechamos Luis Noé La China va Y unos cuantos Comprar Bueno Toma el café Así no se te enfría Hacemos una nueva pausa Y a la vuelta Vamos a hablar un cachito más De tu presencia nacional De tu estadía nacional Pero también te quiero traer al fútbol de hoy Al fútbol de hoy A la vida de hoy del futbolista Señores Nueva pausa Aquí en El Poder de la Palabra A la vuelta de ella Vamos a entrar en el último bloque De nuestro programa de hoy Charlando con Enrique Peña Suscríbete gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días de la semana Porque el acceso a la información Es un derecho Porque el acceso a la información Es un derecho 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine? ¿Y te gusta saber Cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán Los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas Han marcado La historia del cine? Yo soy tu padre ULTRAGUE 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 La magia Detrás del cine Vaya No te lo pierdas Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia Es TLR Una señal de televisión Para la familia Las 24 horas Brindando contenidos diversos En una programación Plural TLR Está con vos Los lunes A las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver En televisión Está en TLR Está con vos Bien amigos Ingresamos en el último bloque De nuestro programa de hoy Estamos hablando con Enrique Peña Un gran jugador de Nacional De muchísimos años Huracán Nacional Wonders No le pregunté En qué cuadro chileno Jugó En Temuco En Temuco No es de los grandes No No es de un equipo del sur ¿Cómo pagaba? Bien Sí bueno Me dio 50 mil dólares Que es la fortuna Que se fue Que fue lo que compraste la casa Vean Vean Que ya en aquel momento El Temuco de Chile Hacía la diferencia Con los cuadros grandes uruguayos Pelado ¿Cuál fue tu mejor año En Nacional? Los cinco ¿Los cinco? Los cinco porque Seríamos campeones Y dejamos a Peñarol Afuera todo ¿Y eso te parecía bien? Claro Pero Dejar a Peñarol Afuera Copa Libertadores Le ganamos la Supercopa Que íbamos a la final Con Independiente Y no la dejó La Mutual Por la vuelta aquella que hubo Era para salir campeón Peñarol quedaba afuera De los campeonatos Sí sí Entonces La satisfacción era doble Claro El hincha nacional Te valoraba Que salías campeón Y aparte ¿Cuál fue el mejor técnico Que tuviste en tu vida? Bueno Es bravo Porque yo Todos mis técnicos Menos uno Los quise como padres Yo siempre digo Y acá Y un poco para el fútbol de hoy Que la mayoría De los técnicos Son jóvenes Entonces Son jóvenes Y quieren marcar una presencia Como técnico Y ahí equivocan Equivocan Porque los técnicos Tienen que ser referente Y tener Lograr el afecto Que el jugador entienda Que es un padre No solo fútbol y táctica Si vos lográs Si vos lográs El afecto Como técnico Como referente Como De al jugador De hacer entender Que vos querés Lo mejor de él Que vas a sacar Lo mejor de él Que es lo que precisa Y él te empieza a valorar Como un padre Vos le decís Cualquier sistema Que vaya Te va a entregar El corazón Claro Ahora si vos Te ponen personaje No vamos a jugar así Cuatro Cinco Y no le entrás No le llegás No le llegás Se va de ahí Y le llaman al empresario Y le dice Oh ¿sabes qué? Quiere que juega así Este loco ¿Me entendés? Siempre están buscando En la pata Viste como En general Los periodistas deportivos Que yo tengo Se la agarran conmigo Porque yo le digo Pero se lo digo de corazón Que los jugadores Son segundos que uno decide Si la paso para la derecha Porque vos lo ves el lunes Entonces el lunes vos decís Ah ¿por qué no la pasaste para la derecha? Es fácil Es fácil Porque decidís pasarla para la derecha ¿Qué querés? Si lo hubiese pasado para la izquierda Me decís Porque no lo pasé para la derecha Es fácil Si decís Porque patié Vos decís Patió Ah ¿por qué patió? Si se la paso Porque se la paso Siempre vas a decir Lo en contra Porque es el lunes Más bien En el momento de la jugada Exacto Entonces se lo quiero explicar A los periodistas deportivos Y a veces se enojan Porque creen que uno es Que me pongo del lugar Porque jugué Y no es por el lugar Porque si hay algo Que es opinólogo Es el fútbol Todo el mundo puede opinar Todo el mundo opina Con otra porque uno Son sentimientos Emociones Tal cual Sentimientos y emociones Tal cual Pero yo a veces digo Cuando es muy crítico Muy palo Digo ¿Vos qué hubiese hecho? No lo hubiese pasado a la derecha Porque vos la viste ahora En ese segundo capaz que no Más bien Y si sos nueve Y no pateás Vos decís Los nueve tienen que ser egoístas Tienen que patear Y si pateó es porque no Egoísta Porque no ser Tal cual Entonces Yo creo que sí Que 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 todos los técnicos Yo lograron Lograron a que yo Le tenía un afecto de amor Dijiste que uno no Tuviste problema Moller No 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 te llegó Éramos amigos Moller La Mutual Él era el presidente De La Mutual Cuando echan al Cacho Blanco Que lo echan mal a Nacional Viniendo primero Clasificando para la Copa Sudamericana Para la Supercopa Para la final Sí, sí Lo echan Y yo como capitán Me preguntaron Dije No entendía Porque lo echan Estábamos primero Todavía como a dos puntos De Peñarol Sí, sí, sí Y tal Pero habían arreglado a Moller Y Moller lo tomó mal Como que yo Respaldaba al Cacho Blanco Y no Lo hubiese dicho Por cualquier otro Entiendo, entiendo Aparte del Cacho Blanco Dos veces campeón De la Libertad Un monstruo Un monstruo Y la verdad Lo hubiese Estoy orgulloso De lo que hice Es cierto, es cierto Y Él lo tomó mal No solo me sacó Del equipo Me sacó de Capitanato Me sacó de todos lados Pero qué pasó Penitencia Pero qué pasó Perdía Yo tengo culpa Que perdía Perdió con Boca Perdió todos los partidos Que tenían para jugar Los perdió Perdió el clásico De aquel tiro Que el tito con Carlos Fue golero Sí Y yo estaba fuera Pero qué pasaba Al él perder La gente gritaba Pelado Como que respaldándome Y él se puso más terco Conmigo Peor Peor Entonces está Lo echaron A los tres Tuvo el técnico Que duró menos En Nacional Sí, sí, sí Y A mí él Me manda a practicar A la cuarta Con el chino salvado Porque él creía Que yo No sé Había hecho una macumba No sé Que culpa tengo yo Si pierde Yo lo que quería Es jugar A mí me preguntaba Quiero jugar Me preguntaba Cómo estoy Bien Y él Se equivocó En una que dijo Que yo estaba gordo Y yo tenía el peso De siempre Con el mismo peso Siempre Entonces me calenté Y fui Lo fui a buscar A encargar A el chalet De los técnicos Y medio Yo fui a charlar Pero él se pensó Que le iba a pegar Se encerraba Y creyó Que estaba Bueno A mí me mandaban A platicar Con la cuarta Lo echaron Viene Fleita Y lo primero que hace Fleita Es traerme Le ganamos a Peñaló A Peñaló la copa En la liguilla Dejamos a Peñaló la copa Salimos campeones Volvió a toda la fiesta Claro A todo A lo normal Volvió a la fiesta En tres colores Volvió a la fiesta De lo que estaba acostumbrado Porque la verdad Yo había llegado Era pelado Yo siempre digo Y esto Le puedo A Peñaló Que está pasando Un mal momento hoy Si el clima Todo es Negativo No, positivo Positivo Todo fluye Hasta el pinto Saldaña Que era fuego Se sentía Que era El galán Precioso Si señor Si vos empezaste De negativo Y que está Todo mal Todo mal Sale todo mal Te sale mal Aunque no quieras Delio Valde Hacía goles Iba caminando Para acá Le pegaba en la nuca Hacía goles Pero él se sentía Que era Él se ponía música Como viste Panameño Tenía un forescore Y salía Por pocito Con los parlantes Así Y él iba Con los dientes Blancos Y era hermoso Si claro Y le llegaba La pelota Por todos lados Hizo goles De todos colores Si si Ahora Cuando le quisieron Poner Que era que Como un medio Y le empezaron A complicar la vida Vos agarraba goles Y le bajas De tres palos Yo un día Le dije al técnico Que era el Cacho Blanco Le dije Cacho No juegas más Porque En principio Decían No como era soltero Y vivía con Milton Gómez Marista Querían ponerse Que tiene al aladero Así tomaba esto Así comía bien Entonces Era como que Le estaban Como vigilándolo Como vigilándolo Y no le salía nada Cuando le dieron La libertad de vuelta Claro Empiezas a hacer goles De chilena De todos Pelados Sentís cuando Te gusta ver el fútbol Miro fútbol Hasta que me aburre Hasta que me aburre Cuando empiezan Con esos toques De costado Para allá Yo soy del fútbol Vertical El fútbol Es para Meter la pelota Enfrente Y la estrategia De la jugada Es Tratar de sacar Yo a veces veo Pasan la línea Quedan tres delanteros Acá Están jugando Diez contra siete Y dejan que Sigue tocando Para que los pasen De vuelta Que está Es joda Entonces me desespera Sentís que podría jugar En cualquiera de estos cuadros Sí, yo creo que sí Porque puedo repetir Si hay algo Que me marcó mi vida De lo que te vuelvo a repetir Sería tartamudo Si no hubiese sido inteligente Como mi madre Me hubiese Hubiese entendido Si no hubiese entendido Que tenía que hacer Las cosas que tenía que hacer Y en el fútbol lo mismo Yo soy muy disciplinado No me precisás Decime tres cosas Tres veces Para que yo entienda Con una alcanza Con una ya me alcanza Bien Hoy Como todos saben Te digo porque Mis hijos juegan al fútbol Y vos le decís algo Y Ajá No te entendieron Un carajo Viste Porque te das cuenta Que no te entendieron Un carajo Entonces yo decía Jódanse ¿Qué querés? Un día estaba en la Ahí con unos grises Y estaba Echa fino Dice ¿Y Dios aquí? ¿Quién es? No Jóvede Seguro Se jodió Porque ya te canse No les importa tampoco Bueno Hay algo que yo no lo puedo creer Pero son jugadores de fútbol profesional Y que de repente juegan el sábado Y el domingo a las 4 de la tarde juega Real Madrid y Barcelona Y no lo ven Sí, sí, sí No ven No, no Pero Nosotros jugábamos en Huracán Museo Jugábamos los domingos y los sábados Y íbamos a ver al estadio a quien jugaba Claro Nacional o Mediano Y si jugaba el equipo contrario Que íbamos a jugar el otro fin de semana Y íbamos a verlo A ver cómo juega Cómo juega Por dónde se salía por la izquierda o por la derecha Sí, claro Estabas Pero Mirá esto Las concentraciones ¿Qué son las concentraciones? Vos estar contigo Hacer familia Sí, claro Saber Con quién estás casado Cuántos hijos tenés Sí, sí Juega el truco Y después te digo Escuchame una cosa Cuando te hago así Dame la larga Dame la corta Hablar de fútbol Pero aparte afinidad Sí, claro Yo vos le apuntabas a los jugadores ¿Vos cuántos hijos tenés? No sé ¿Con quién estás casado? No sé No se juntan Porque tienen los cosas puestos acá No, no es que Y tampoco nos interesan del compañero Porque aparte te voy a contar una cosa Sí Y la ventaja que teníamos nosotros Que teníamos el carácter Y la personalidad Para ir a arreglar nuestro contrato Ajá No había quien lo hiciera por vos Y si yo tenía un problema con el técnico Y yo lo encaraba Y si me tenía que pelear Ya nos peleábamos Y quedaba ahí Claro Hoy si teníamos un problema Llaman al empresario Anda a abrir mi contrato Anda El técnico no me pone Y el empresario antes de ir Lo dice en la radio Claro Pero aparte ¿Qué pasa? Los jugadores se meten En un problema interno de ellos Porque los empresarios Cada uno son los jugadores de ellos Y empiezan a pelearse entre todos Había otra gran diferencia No La unión de familia hoy Había otra gran diferencia Yo no había No había La unión de familia Que teníamos nosotros No había celulares Yo estuve de parida nacional Y él no me dejó ir Porque me dijo que era Fundamental de la columna vertebral Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Que no me hacía Es un problema de él Porque los gustos Llegó a otros jugadores Que también eran buenos Sí Yo creo que el proceso De la selección Es una isla Aparte del fútbol uruguayo Porque si hay algo Que perdió nivel Es el fútbol local Vuelvo a repetir Para ser campeón Nacional y Peñarol Jugaba contra otros equipos Que eran buenos rivales Hoy no El fútbol local Es de los peores De África Peor Sí, sí, sí La verdad No quiero decir Que son más los jugadores Que les faltan 200 partidos Para jugar en primera todavía Exacto Van a ser crack Pero son gurises Porque es una empresa Y es un negocio Es una fábrica De formar jugadores Si salen jugadores Van a poner 18 18 equipos Con 14, 15 años Juegan 5 meses Y ya los venden Entonces O juegan de memoria Le falta una cantidad de cosas Nada Los terminan de hacer en Europa Yo no lo hubiese sacado Porque muero Hasta el último momento No sabía tampoco Que Alonso no iba a clasificar Claro Pero en ese momento Pudo Seguía capaz Que seguía ahí clasificado Yo no Lo que yo veo De maestro Que por salud Viste Con todos esos movimientos Que no podías Que la cadera O algo Se tenía que haber ido En Rusia Se tenía que haber ido Yo pienso Yo pienso Yo creo que Que además Rusia hubiera sido Que el entorno Poner Yo hablo con Mario Rebollo Yo no solo tengo un grupo De Wander Que está Salzotero Mario Rebollo Yo le digo Yo he solicitado con él Y le hubiese dicho Estás maestro Porque aparte Te voy a contar una cosa Yo he tenido otros Otros técnicos Y otras Circunstancias de jugadores También un poco A los jugadores Ponerle para chino Que no teniendo un mango Damos el paso al costado Para que vengan los juveniles En mi caso Yo dije con 32 años Podría haber ido a Nacional Pero estaba viniendo a Bijón Y Marcelo Saralegui Y entonces dije Yo ya venía La verdad Porque el que juega Y agarra la bajada Sabes que estás en bajada Sabes Ya te empezas a aburrir A practicar Concentrar Te molesta a todos Ya no ves el Ponerle Juveniles En aquel proceso Que venían Que no eran los códigos Que yo tenía De los veteranos Que me habían formado a mí Si yo me acuerdo Que A mí me mandaban A rezar a la iglesia Cuando jugaba En Uruguay Porque siempre Estábamos peñando el deseo Andá en la iglesia A rezar el pibe Me decía El Oscar Ridillén Luis Villarva Aparicio El Cacho Aparicio Un jugador Es de 30 y pico de años ¿Cómo no va a ir? ¿Me entiendes? Yo a Fonseca Le decía Anda a Tarskina Anda vos ¿Y qué pasaba? Fonseca valía millones de dólares Para nacional Y yo Me echaban a mí Obvio Obvio Entonces Los pibes Los jóvenes Empezaban a agarrar una fuerza Como que ya Los veteranos Ya era ¿Por qué no hiciste la carrera de técnico? Bueno Porque te empezaban a exigir Los 6 años En el liceo Todas esas cosas Yo lo terminé A los 54 años Tengo 59 Y después Cuando ya terminé Que dije Lo hice por mi madre De verdad Dije Pero también tenía pensado Y yo capaz que termine Hacer el curso Lo empecé a hacer el curso Así Sí Pero después Yo también Viste Soy muy No me gusta perder El tiempo Decir Porque después ya venían Loco a breo En el chino recova Ya venían El Rubén Sosa Una cantidad Que ya Yo ya pasé Ya pasaron 20 30 años Claro Viene ya lo que Hace 5 o 10 años Terminaron Lo que terminaron ahora Claro Pero aparte No le entro a los jugadores Yo empecé Representando a Lugano Yo traje De Libertad de Caneón A Lugano A Nacional Fui dueño Del 10% Del pase Porque Nacional Me dio el 10% Del pase Después costé Quise agarrar como empresario Y el único que me hizo caso Fue Que lo puedo decir con orgullo Que por lo menos Llegó a ser capitán Que fue Lugano Lugano Pero después ya Lo agarró Fijer Ya viste Perdió los códigos Perdió muchos los códigos Que uno le había aculcado Del respeto De los jugadores Él es muy él Sí, sí Muy personalista Muy personal Porque Yo siempre digo que A mí cuando me tocó Ser capitán Yo no era Es que yo fija Yo quiero ser capitán El equipo Me llevó O el técnico Por mi forma Andaba a arreglar Los contratos De los jugadores De la tercera Mientras yo iba Y hice los contratos Me acuerdo de mi primer año De capitán Que arreglar los contratos A Marcelo Saralega Maristán Todos los pibes A los que habían subido A todos se los arreglar Yo el contrato A ellos le quedan Dar el aumento Que en aquella época Era el 20% Entonces yo agarré Y le digo Escuchame Tengo que ganar más Que lo que juegan El ganador de Peñarol Porque viste Que los dirigentes Juegan esa competencia Interna Entre ellos también Y yo soy capitán Le digo Respaldame Apoyame Que yo vaya Y le diga Vos la arreglen Casi un 50% Y terminan Con un tremendo contrato Que hasta ahora Se me marchan Me dice Se me desacuerdo Pelado Quedamos eliminados Del mundial Por los jugadores O por el planteamiento Del técnico Tu opinión Que capaz que no es la verdad Pero Yo en principio Creo que quedamos eliminados Porque no nos cobramos penales Porque el fútbol Son resultados Yo creo que con Corea Puso lo mismo delantero Que jugamos contra Portugal Si claro No El último partido Con ganas Con ganas Y anduvimos bien Que pasa que Corea Nos apretó Nos marcó 27 minutos Que los coreanos se murieron Terminó el partido Para que los coreanos Quedaran acalambrados Si 7 jugadores Se tiraran al piso Es porque entregaron el alma Porque era Jugar contra Uruguay ¿Sos de los que piensan Que no nos cobran penales Porque Uruguay No es negocio Para la FIFA? No, no Yo creo que O es como se dice acá Los jueces son humanos Si se equivocan No sé Algún día tuviste Un entredicho Con un juez Así onda loco Me estás robando Yo me comí un garrón Un día Jugando La final de la Supercopa Con Olimpia de Paraguay Jugábamos Dirigía Cubilla Olimpia de Paraguay En Asunción Y nosotros Teníamos que hacer Tres goles Porque acá Habíamos perdido 3 a 0 A los 8 minutos Íbamos ganando 2 a 0 Allá Olimpia muerto Sí, sí Jugaba Amarilla ¿Te acordás? Amarilla Y Amarilla Se empezó a discutir Con Lustó Que era el argentino Y yo entré En la manija mal Lustó agarra Me dice Pégale una patada Esta que me tiene podrido No sé cuándo Y fuiste Le pegaste Después lo pasé Y me echa No Y ahí yo creo Que ahí estuvo mal Él Claro No te tenía que haber dicho Aquello Yo entré en la manija Porque la verdad Íbamos ganando a 0 Y yo le quise A una amarilla Para como ¿Seguís siendo hincha nacional? Siempre ¿Lo ves? No, yo soy Pará Si no, quedó mal Yo soy hincha nacional Voy a hacer toda la vida nacional Pero soy hincha de mis hijos Donde juegan mis hijos La porquería ¿Se puede? Podés gritar un gol Lo grité, lo grité Lo grité Si lo hace tu hijo Lo grité Hizo la jugada Mi hijo arrancó De acuerdo Me pago en el palo De acuerdo y me pregunté ¿Qué estará haciendo el pelado? Lo grité, lo grité Se dio un vuelto El palco de nacional Para putearme Porque no sabía Cuando me iba Y yo le dije Mis hijos primero Más bien Y en el torque Lo mismo Y si mañana Tenga que jugar Donde va a jugar Soy hincha de mis hijos ¿Jugaría en Peñarola Alguna vez tu hijo o no? Sí, yo creo que sí ¿Sí? Sí, sí Y contame En 20 segundos Que estuviste a punto De ir a Peñarola Cuando fue el canal de Villarreal Cuando yo estoy parís Villarreal jugaba en Huracán Contigo Con Huracán Yo estaba por ir a Nacional Sí Y el 6 de enero Sale en el diario Última Noticia Se terminaron los Reyes Magos De Peña para Nacional Porque se había caído el pase Estoy en el tablado En febrero Me llaman En el jardín de las comparsa Que tenía que ir al castillo de Huracán Porque se había hecho el pase Yo con la idea De que se había hecho Nacional Sí Cuando llego Estaba mi padre Pues yo era menor Estaba mi padre Y el pase era para Peñarol Estaba Estaban los dirigentes de Peñarol Estaba de Enrico Sí Con los de Nacer A Marís A Marís Con los de Huracán Museo Y se había hecho el pase De Villarreal Y de Paquete Me llevaban a mí Como se había caído El pase de Nacional Me llevaban a mí Y estaba Estaban todos contentos Y yo ¿Vos triste? No, nada No entendía un carajo Porque yo había ido Pensando que era Nacional Y estaba en mi vida Y me dice ¿Qué te pasa? Y me dice No, que yo creí Que era para Nacional Y yo para Peñarol Entonces Enrico me mira Y me dice ¿Qué pasa? Y yo No, que no quiero ir Y me dice Pa Y dice Bueno, arreglá con los de Huracán Y los de Huracán venía Y me decía No, vos tenés que ser profesional Porque vos tenés que ir Donde más te pagan Y mi padre se calentó Imagínate mi viejo Siendo estanciero Con todas las ideas ideales Y dice No, mi hijo es profesional Él no se cuida Entrena Llega en hora Él va Siempre va a elegir Donde quiere jugar Si no que ir No vayas Y Enrico me acuerdo Que me agarré mi mamá Te felicito Y yo le dije La verdad que lo hago Por respeto por Peñarol Vos Cuando salimos campeón de América En el 87 Estaba El contador No, en el 87 Con la selección Ah, ah En Argentina Ah, sí, sí Estaba Estaba el contador Damiani Padre Sí Y que sabía todo Porque ella era dirigente Me dijo La característica tuya Cómo sería bien Para Peñarol Él me decía Claro Pero como sabía que yo Había pasado eso Claro No me podía llevar Y me buscó a ver Que decía yo Claro Y yo le dije Se lo dije Le digo Contador Si hay alguien que respeta Peñarol Si yo Claro Porque no lo siento Y me afelicitó ¿Tenés palco? No Yo tengo un banco Eso para lo que te den guita Yo soy el aburante A ver A los dirigentes nacionales Podían dar un palco Por un par de añitos Te cuento una cosa Me contaron Que habían hecho un palco Para los campeones de América Y todo Y no estaban Nunca llegó Gracias pelado No, gracias a vos Y bueno Éxito siempre Muy amable Muy amable Sos un tipo de éxito Así que Bueno, muchas gracias Muchas gracias Y a la orden Muchas gracias Esta pantalla amiga También te corresponde Señores Gracias por la atención de hoy Los invitamos para el próximo miércoles A las 9 de la noche Con una nueva edición Del Poder de la Palabra